Se vienen a sumar los 22 kilómetros que van desde Plasencia a Jarilla. Arrancan en el túnel de San Lázaro, en la capital del Jerte, que tras las obras de acondicionamiento, hoy ha abierto sus puertas. Con lo que hoy abrimos aquí, estos 22 kilómetros, lo que quedan abiertos ya son 70 kilómetros en continuidad, sin interrupción, desde Plasencia hasta Navalmoral de Béjar. Un recorrido que transcurre por el antiguo trazado Ruta de la Plata, donde hace más de 30 años dejaron de pasar los trenes. Villar de Plasencia es una de las localidades incluidas en este nuevo tramo de 22 kilómetros. Entiendo que buenos fines de semana para hacer rutas en bici, se pueda pernoctar también en Villar de Plasencia porque hay casas rurales. Un nuevo reclamo turístico para esta zona del norte cacereño que transcurre por parajes de alto valor paisajístico. Y al calor de la ruta se han creado nuevos negocios relacionados con el turismo activo. Puede ser una forma de pernoctar y de venir a disfrutar y pasar sus vacaciones, no solo de un día o dos, sino hasta semanas completas. Esa es nuestra intención para la cual vamos a crear paquetes turísticos conjuntamente en las empresas de actividades, alojamiento de restaurantes en Plasencia y parte del norte. Con 70 kilómetros en total, este tramo de la Ruta de la Plata se convierte en el más largo de España de Villaverde.